¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Conter y en esta ocasión vamos a hacerle un review a estos markers que son rellenables. Bien, como viste en el título y en la presentación pues vamos a hacerle un review a estos marcadores que puedes comprar ya sabes en donde en grabstore.com.mx La diferencia que tienen estos a muchos otros es que estos son recargables. Si te fijas todos tienen en la parte de atrás una pues una tapita como pues transparente y de hecho aquí puedes ver que se ve como nada más la tinta roja. La tinta azul. Y bueno el otro tiene tinta negra pero como es muy oscura pues no se alcanza a distinguir. Estos están muy chidos porque de nuevo la punta viene así como la del Pentel. Si no has visto ese review aquí te lo dejo en la descripción. Todos vienen así. Cuando se te acabe la tinta de un marcador generalmente pues lo tiras ¿no? Porque pues ya no da para más. Pero bueno aquí en este tipo de marcadores lo puedes rellenar. Bueno no voy a sacarla porque qué tal que ya no se puede poner otra vez bien ¿no? Pero bueno en este. Te venden las recargas de esta forma ahí los amigos de grabstore para que pues para que puedas seguir pintando. Miren vamos a nunca he usado uno de estos. Vamos a quitarle. Bueno vamos a ponerle la tinta. Ahí está. Puedes ver o oír más bien que tronó. Vamos a bajarle la tinta. Esta miren ya bajó. Y ahí está. Huele. Huele. No huele tan fuerte. Viste. Estos marcadores están bien chidos como para hacer tags. Solo escuchaba a lo lejos las risas de policía que disparó. Te lo mereces maldito. En este mundo hay muchos como tú. Gracias a mí ahora sin... Y ya viste. Pinta pues más negro obviamente porque pues le acabo de apachurrar. Está bien chido. Me gustó más que los de Pilot. Está muy padre. Este tipo de marcadores pues nos sirve como para hacer bocetos o como para hacer alguno que otro tag. Como este. Vamos a hacer uno que diga grabstore. Y bueno está. Está muy chido. A lo que me gusta también es que se puede ocupar para stickers. Hay un sticker que es como raro. Como bueno. Este es el que te dan como si fuera de los tickets. A lo mejor ahorita ha tocado que quieres hacer un tag en un sticker de estos y se come la tinta. No sé. Como que se va secando el marcador. Pero bueno. Con este no sucede. Miren. ¿Ya viste? Está muy muy padre la verdad. Este marcador. Están en tres presentaciones. O bueno. En tres diferentes colores. Que es rojo, azul y negro. Vamos a poner los otros colores. Nada más para que los veas. Ahí está. Ahí tronó. Como que tronan la capsulita. Me imagino. Que estos llegan hasta acá. Donde está la capsulita. La trona. Y por eso empieza a salir la tinta. El costo de los marcadores. No sabría decirte. Tenías que checar en grabstore.com.mx Recuerda que hay envíos a todo el mundo. Por lo mismo. También hay envíos dentro de México. Ahorita ya no hay envíos gratis. De los otros videos. Me han estado preguntando. Que cuándo son los envíos gratis. Pues la verdad es que ahorita ya. Ya no hay. De hecho en el aniversario de la página. Se hizo una promoción. Que había. Miren. Pinta muy muy chido el azul. Había promoción. De envíos gratis. Y hasta con descuento. Pero bueno. Pues eso solamente fue una promoción. Que se hizo por el aniversario. De la tienda en línea. Ahorita vamos a ver. El marcador rojo. Este. Está muy padre. Me están gustando bastante. Estos. Estos marcadores. Recuerda que los puedes comprar. Allí en la tienda físico. O en tienda en línea. Sí. Este tipo de marcadores. Son de los que. Se te acaba la tinta. Y dices. ¿Y ahora qué le he hecho? Bueno pues. Una tinta. Una recarga de la tinta. También la venden ahí en grabstore. Ahí está. Ya se está mojando de tinta roja. Esta tardó un poquito más en salir. Pero bueno. Ahí está ya. Y bueno. Vamos a hacer otro tag. Están muy chidos. Sí. Me gustaron bastante. Dice marcador permanente. Recargable. Y bueno. Solamente los vas a poder comprar. Desde grabstore.com.mx Este tipo de marcadores. La verdad es que nada más. Lo vamos a usar. Como para hacer tags en stickers. O como para hacer. Diseños. Como para. Hacer algún boceto. O algo así. Pero bueno. Es muy recomendable. Este tipo de marcadores. Que siempre tengas uno a la mano. Ya que. Está muy padre. Sí. 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 Me gustaron bastante. Son. Económicos. Y como pues tienen la capsulita. Para que lo puedas recargar. Pues está muchísimo mejor. Aquí tenemos la capsulita. Y este es el marcador. Y bueno amigos. Esperando que te haya gustado el video. Me despido. Soy Conter. Ya sabes. Dale like. Suscríbete. Comenta. Si puedes ver los marcadores de aquí. Algunos ya les he hecho review. Chécalos aquí en mi canal. En serio. Suscríbete. Y checa cada video. La verdad es que así es como me apoyas. Dale like. Y compártelos por favor. Y bueno amigos. Nos vemos para el próximo. Bye. Vivo Hrip. Sueño Hop. Oigo Rap. Pinto Grapp. Vivo Hrip. Sueño Hop. Oigo Rap. Pinto Grapp.